Los michoacanos necesitan más seguridad y después de la depuración de sus cuerpos policíacos es indispensable la llegada de más elementos, señaló el secretario de Seguridad Pública José Antonio Bernal Bustamante. Se pretende reclutar y seleccionar aproximadamente a mil aspirantes para poder ingresar al cuerpo policial aquí de la Policía Michoacán. El funcionario manifestó que se contará con el recurso necesario para cubrir la nómina de al menos mil policías más, realizando la convocatoria en los próximos días. Es una convocatoria abierta y si algún ciudadano mexicano de nuestra República quiere participar y sumarse a la Policía Michoacán puede ingresar, si es que cumple con los requisitos. Bernal Bustamante informó que está previsto que puedan gozar con un sueldo inicial de 7 mil pesos y uno de los principales requisitos será haber terminado el bachillerato. Para Coasar TV, César Hernández.